Pasadas las 8 de la noche de este martes, un médico resultó herido en medio de un hurto en el barrio El Recreo. Según versiones, el médico especialista Alberto Ignacio Cárdenas se encontraba saliendo de una vivienda en el barrio El Recreo cuando fue abordado por un sujeto quien lo despoja de algunas joyas de oro. Al parecer, el médico forcejeó con el delincuente, quien le causó una herida a la altura del mentón con un arma traumática. En la noche de hoy se presenta una situación de hurto a un médico de la clínica Magdalena. Le fueron hurtadas sus pertenencias, una cadena, un anillo y recibió un impacto con una pistola traumática. Llega a la clínica Magdalena, le prestan los primeros auxilios y en estos momentos el galeno se encuentra fuera de peligro. Las autoridades llegaron a este lugar de los hechos y aseguran que se encuentran realizando la respectiva investigación para dar con la captura de este sujeto. Estamos verificando, ya hicimos una revisión con el mismo doctor también, que fue víctima de un hurto. Estamos estableciendo, estamos revisando en el terreno unas cámaras que se tienen y pues lógicamente para tener elementos materiales exploratorios y así poder dar con la captura de este sujeto. Por su parte, el secretario de Salud manifestó que el médico cirujano se encuentra fuera de peligro. Por fortuna, el médico que presta los servicios aquí a la clínica Magdalena está fuera de peligro, está estable, una herida muy leve en la región facial, pero ya fue completamente controlada por el equipo asistencial de la clínica. ¿Y ha contado de hecho? ¿Qué contó el equipo? ¿Cómo pasaron los hechos? Bueno, todo se desarrolla en el contexto de un hurto, donde desafortunadamente él pierde una de sus pertenencias, una cadena aparentemente, saliendo de la casa de un colega también médico de acá de la clínica, aquí sobre el barrio El Recreo, pero pues por fortuna no pasó mayor. Al momento de la emergencia, la clínica Magdalena fue cerrada por las autoridades por protocolo de seguridad. Posteriormente, continuó prestando el servicio con normalidad.